Es muy hermoso venir a conocer la universidad, es famosa, es famosa por los profesionales que se desempeñan aquí y con mucho agrado he venido. Siempre hemos sido recibidas con mucho cariño en Río Cuarto y este día también. Bien, nosotros venimos siempre pensando cuál es la mejor manera de encontrar a nuestros nietos. El grupo de jóvenes que nos acompaña, que son como 22, imaginaron que con las valijas viajeras por la identidad se iban a reconocer algunos nietos. Esto consiste en lo siguiente, hay valijas que se llevan a las escuelas primarias o secundarias y ahí están muchos libros que cuentan la historia de abuelas y también hay cuentos para los chicos. Hay también un mantel para que la lectura sea comunitaria, es decir, tomar el escritorio del profesor o del maestro, sentarse todos alrededor y poder contar los cuentos e interesarse por los desaparecidos. Y si no conocieron la historia reciente, contarles según sea la edad, en forma muy cautelosa, lo que fue el terrorismo de Estado. La restitución de la identidad de los nietos sigue siendo la principal consigna, la principal lucha de batalla. Cuando armamos a Abuelas de Plaza de Mayo en Buenos Aires, nos dimos la mano y dijimos, hasta que el último nieto no recobre su identidad, no vamos a se dejar en la búsqueda. Eso es lo que estamos haciendo todavía. Muchas abuelas ya no están, están viviendo las estrellas, pero a nosotros nos queda la consigna de siempre, que cuando no estuvieran ellas vamos a seguir buscando, los nuestros y las abuelas que no están. ¿Son muchos los nietos que aún no se han encontrado en Córdoba, señora? Menéndez tenía la estrategia, diríamos, de secuestrarlos en Córdoba, por ejemplo, y hacerlos parir en otra provincia. Entonces es muy difícil la búsqueda de los nietos. Y a pesar de eso hemos encontrado 130, nos faltan 300 todavía. Por eso, siempre que tenemos un micrófono a mano, le pedimos a los cordobeses, en este caso a los ríos cuartenses, que nos ayuden. Un simple dato que puedan acercar a Abuelas de un joven que ustedes piensan que es adoptado, para nosotros significa casi un encuentro. Sonia, ¿cómo valora el rol de las universidades en esta búsqueda que ustedes desarrollan desde hace ya mucho tiempo? Sí, la Universidad de Córdoba nos ha ayudado permanentemente. A pesar de que han pasado varios decanos y rectores, siempre hemos tenido la ayuda de la universidad, como de la gobernación de Córdoba y también de su intendente. En este momento le pedimos la digitalización de las partidas de nacimiento, que representa mucho para nosotros un trabajo que no es lo mismo pedir una partida de nacimiento por día que tener todas las partidas para poder entrecruzarlas.